Hola, vamos a resolver un ejercicio en el que vamos a dar una variedad lineal en ecuación implícita y queremos encontrar sus ecuaciones paramétricas. Observad, nosotros consideramos en este caso la variedad lineal de R3 dada, escrita con sus ecuaciones implícitas de esa forma. Lo que queremos es deducir cuál es la variedad lineal, es decir, en este caso tenemos una recta, ¿no? Pues queremos deducir cuál es el vector y el subespacio vectorial que forman esta variedad lineal. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues resolver el sistema, plantearlo como si fuese un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas y resolverlo. Claro, lo primero que podemos observar es que necesitamos un menor de orden 2 distinto de 0. Consideramos el menor de orden 2 distinto de 0, por ejemplo, formado por las equilas y. Si ese es un menor de orden 2 distinto de 0, con lo cual la componente z podemos considerarla paramétrica. Uno de los parámetros. Lo pasamos, o el parámetro que va a ser en este caso. Lo pasamos al otro lado y ahí planteamos ahora resolver ese sistema, esa ecuación, una ecuación de dos incógnitas, que podemos utilizar haciendo simples cambios. Por ejemplo, a z le llamamos lambda y hacemos ahora la transformación de la segunda fila, el resultado de multiplicar la segunda fila por 2 más sumarle la primera, nos daría esa simplificación. Esa simplificación ya nos dice que y es igual a lambda menos 5 y sustituyendo la de arriba podemos obtener perfectamente que x es igual a 8 menos 4 lambda. Consecuentemente ya tenemos que si z es igual a lambda, y es igual a lambda menos 5 y x es igual a 8 menos 4 lambda, ahí tendríamos las ecuaciones paramétricas de esta variedad lineal. Observar, esta variedad lineal formada por el vector 8 menos 5, 0 y el subespacio vectorial menos 4, 1, 1. Eso nos determina la variedad lineal que estamos trabajando. Hemos obtenido la variedad lineal mediante, primero, nos lo han dado por sus ecuaciones implícitas y a través de ellas obtenemos las ecuaciones paramétricas que ahí hemos calculado. Recordar que ahora podríamos dar también su ecuación en forma continua, simplemente expresándola como ya sabíamos, es decir, despejando el parámetro lambda. Despejando el parámetro lambda e igualando, obtendríamos lo que sería la ecuación continua de nuestra variedad lineal, en este caso nuestra recta, que nos han planteado al principio. Gracias.